Hola que tal amigos y bienvenidos al cuartel general de Salivan y bienvenidos a este nuevo vídeo sobre los avances del desarrollo del juego Starship Troopers Terran Command. Ya vimos en el anterior vídeo las notas de prensa que nos ofrecieron durante todo este periodo pero sí que tienen un directo en el que comentaron varios clips que voy a intentar sacar información útil para vosotros de todos ellos, de todos esos clips. El tercer vídeo y último será, bueno último, a ver qué más nos ofrecen a lo largo de este tiempo pero justo esta última semana nos dieron un directo gameplay y lo veremos como tercer vídeo del desarrollo Starship Troopers. Pero bueno, en este ya vemos unos cuantos clips los iremos viendo aquí justo al ladito para que vayáis haciendo la idea de cómo es el juego pero ya os digo que son clips no de gameplay, sí que son de in-game pero no son gameplay, son pues para que lo vayamos viendo. Nos comentan en estos vídeos entonces, bueno, que en un inicio cuando desarrollaron el juego sí que querían que fuera más hardcore y parecido del resto de los títulos, títulos tipos de, del tipo de Slytherin, pero bueno cambiaron de parecer y quisieron hacerlo pues un poquito más disfrutable para todo el mundo, sobre todo tras la reacción del, del trailer reveal del diciembre de 2019 y cambiaron un poquito las mecánicas y dicen que por eso también ha sido uno de los motivos por el retraso de la salida del juego, aparte evidentemente por el COVID. Han tenido que crear nuevos equipos, han tenido que estar más enfocados en la técnica visual y así como su optimización, o sea que han tenido que hacer esfuerzo humano y de equipos importante por lo visto para cambiar este, esta visión sobre el juego. La intención nos dicen que es parecerse lo más posible las sensaciones de la película y la historia de la película con mucha acción. Bien, ya hemos dicho anteriormente que el juego básicamente va a ser estrategia en tiempo real y mezclado con defensa de torretas. Todo esto que os estoy diciendo es lo que la información un poquito limpia que he podido sacar de esos largos directos en los que comentan todos los vídeos y demás, así que los podéis ver si queréis enteros, pero bueno os traigo un poco ese resumen. Nos traen a David Sharrock que es un productor ejecutivo del juego y es una de las caras más visibles que veremos durante el desarrollo del juego constantemente comentando su avance. Bueno, la historia es una historia nueva que aunque está basado en lo anterior visto de las películas cogiendo otro camino, vale. Bien, pasamos a comentar el clip de lo que llaman el clip del puente, una de las batallas que nos muestran. Hay que nos hacer hincapié en que la música que suena, es una música así como un poco de noticiario, no va a ser la definitiva, pero bueno, yo la verdad es que echo de menos un poquito más de efectos sonoros, pero bueno, no os preocupéis que más adelante sí que aparecerán. Vemos las lanzallamas que nos cuentan que van a crear una supresión en los arácnidos, que va a ser útil en un momento dado, en esas oleadas de bichos que nos van a empezar a atosigar, pues los lanzallamas como que les van a retener, se supone, un poquito mientras la infantería, aparte de hacer daño, pero la infantería con sus ametralladoras va a poder, la función que tiene es hacerles daño y causar bajas entre los arácnidos. Importante jugar con las alturas del mapa, ya habréis visto que según en qué altura estén los personajes, pues pueden tener un fuego desde altitud que les va a dar esa ventaja, así que tenemos que utilizar todas esas ventajas defensivas, vale. Por supuesto que también juega la visibilidad del terreno, las unidades que están en un terreno bajo no van a poder ver lo que hay en un terreno alto y al revés sí, así que tenerlo muy en cuenta. Además la visibilidad del terreno es uno de los aspectos que los arácnidos van a utilizar en nuestra contra de forma totalmente deliberada, así que cuidado que va a haber muchas escaramuzas y trampas. Vemos los Hoopers que son esos arácnidos voladores que se vieron en la película, se vieron en la película en un tramo bastante interesante, que ya sabéis que iban como cortando cabezas, pues ahí les vemos atacar desde arriba, son arácnidos más, son bichos más débiles pero que evidentemente tienen esa ventaja de movilidad, ¿no? Nos prometen que habrá más gore y animaciones con muertes explícitas, ya lo comentamos en el vídeo anterior, que la verdad es que es algo que me gusta mucho, que es fiel a la estética de la película o de las películas, vamos a hablar ya de las películas porque sé que hay luego secuelas tanto de imagen real como de animación por ordenador, aunque algunas olvidables. Las unidades que al disparar prevean que van a dar a un aliado no abrirán fuego y por eso es mejor las formaciones abiertas, ¿vale? O sea, sí que va a haber, ya veremos más adelante que va a haber ciertos aspectos del fuego amigo que hay que comentar, pero no van a, o sea, digamos que la necesidad va a ser de intentar poner las unidades abiertas, las metemos en una pelota, no van a tener la potencia de fuego necesaria porque no van a abrir fuego si prevén darle un aliado, ¿de acuerdo? Vemos también en el vídeo que la limpieza de las madrigueras va a ser una mecánica habitual, hay como una especie de túneles o entradas a madrigueras de bichos donde las tropas entran a limpiarlo, parece ser que tardan como un tiempo en hacerlo, mientras tanto hay que cubrir la posición de las oleadas abranidas y luego ya se libera ese nido y podemos continuar con las misiones. Ya vemos entonces infantería móvil con rifles, con lanzaganadas, lanzallamas y rifles de francotirador, pero va a haber más. También vemos un clip de una fábrica, no hay mucho que comentar, básicamente veis que es una batalla nocturna en la que la visibilidad y la detección se van a ver reducidas, vamos a tener también mapas de este tipo, escaramuzos de este tipo, la captura de las estaciones de radio ya vemos que es importante porque es lo que va a permitir pedir refuerzos y suministros y ya vemos algunas unidades de francotirador en acción. Vamos, básicamente vemos un poquito movimiento de las tropas, disfrutando un poco de ello, del tema de los gráficos y tal, que ya os digo es una pre-beta, o una pre-alfa, no sé, es una etapa bastante temprana del juego. En el clip del cañón ya estamos viendo una vez más la importancia de los operadores de radio que se encargan de pedir esos refuerzos, son unidades muy importantes así como edificios de transmisión de radio que debemos capturar y conservar para recibir esos refuerzos y que ya que los aranidos son abrantemente virtualmente inacabables, pues necesitaremos nosotros poder estar trayendo refuerzos cada cierto tiempo. Nos vuelven a hacer hincapié en que la banda sonora está en desarrollo porque en principio no tiene que ser la que se oye, porque es uno de los anuncios publicitarios y por lo visto nos dicen que están trabajando en conseguir la banda sonora de la película original para utilizarla. Bueno, pues está bien, ¿vale? Y no sé si será totalmente necesario o no, si lo echaremos de menos o no, pero bueno, es un detalle si efectivamente la traen al final esa banda sonora de la película original. En el gameplay vemos avances para destruir y capturar, ¿vale? Veremos zonas fortificadas en las que hay que defenderse, estaciones de radio que deberemos capturar para conseguir esos refuerzos, ¿vale? tecnología que debemos lograr con elementos en el mapa que nos ayudarán a lograrla en muchos casos, ¿vale? Con habilidades y armas, o sea, habrá objetivos en el mapa y elementos que al conseguirlos nos van a dar más puntuación para poder conseguir esas mejoras. Ya veis que los ingenieros son capaces de construir armas estacionarias, defensas, torres e incluso campos minados, ¿vale? Entre otras cosas, veremos a ver más adelante qué más nos cuentan. Pero bueno, los ingenieros también van a ser una unidad bastante importante para crear esas defensas y utilizar lanzallafas, ¿vale? Nos van a prometer que el nivel de gore será como para no recomendar el juego en Peggy a menos de 16 años. Eso es lo que me ha parecido entender, vaya. Y tal. Bueno, el tema... También veremos otro clip que es el de la derrota en las calles. Vemos que es un mapa que ya tipo más como ciudad, ¿de acuerdo? En ese mapa de ciudad pues hay una serie de resistencias, pero al final vemos como los agranidos acaban logrando envolver a todos los... a todas las tropas. Incluso aparecen bichos tankers de estos que son los enormes que lanzan esa especie de ácido... fuego ácido extraño, súper devastador y... y bueno, vemos como efectivamente si no tenemos cuidado los agranidos se harán con nosotros y nuestras bases, ¿vale? Ya, de todas formas, en el vídeo anterior puse de fondo bastantes de estos clips. Nos cuenta también así un poco como... más cosas curiosas, el tema de la historia. Por lo visto nos dicen que la primera misión va a ser la batalla de Klendazu, o por lo menos eso nos dicen. No sé si será una cinemática o una batalla que hay que jugar, pero bueno, desde luego Klendazu todos sabemos que fue la batalla que aparece en la película Starship Troopers que fue un total desastre porque es el planeta origen de los aracnidos y entonces pues no... no... les arrasan a los... a los humanos. Les... les infravaloran totalmente. Y entonces ya sí que nos llevan a lo que va a ser, por lo visto, el escenario principal del juego que es el planeta... si no he entendido mal... Koalasha. Koalasha. Es un planeta de alineo exterior, digamos, de la federación. Y bueno, principalmente es un planeta muy interesante en cuanto a recursos minerales para que la federación quede extraer. No sabemos hasta qué puntos son importantes. Imagino que sea algún tipo de recurso estratégico brutal que es necesario defender, capturar a cómodo lugar. No se sabe cómo los bichos han llegado allí, pero el caso es que están allí para impedirnoslo. No sabemos con qué interés, ¿vale? Imagino que esto será todo para verlo durante el juego en la historia. Que tendrá 21 misiones principales. Aunque también tendrá escenarios de skirmish y campos de pruebas, a lo mejor, con escenarios predeterminados para conseguir objetivos concretos en cuanto a tipo testeo. Eso es lo que habrá que ver más adelante. No se plantea el multijugador por ahora, ¿vale? Entre otras cosas porque no hay, de momento, desarrollo ni intención de hacernos... de permitirnos operar y manejar a los arácnidos. Solamente podemos utilizar a los humanos. Así que, de momento, no parece que el multijugador vaya a ser una prioridad ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. De momento no habrá soporte para mods. O por lo menos en un principio, y puede que más adelante, después del lanzamiento. Que ya se irá viendo, aunque en la beta ya va estando. Posiblemente pueda haber DLCs para la historia en campaña, para ampliar el tema de la historia y tal. Aunque nos han dicho que depende del éxito del juego. Si el juego tiene éxito, se vende y tal, pues imagino que centrarán más recursos en traer más contenido en el mismo. Nos han prometido en estos vídeos que la salida del juego será para finales de junio. Bueno, posiblemente... Yo no sé, la verdad es que me parece un poco precipitado. Yo no me fiaría mucho. Pero bueno, veremos a ver. Veremos a ver si es verdad. Nos prometen además varios idiomas, pero no sabemos cuál es aún. Yo sospecho, imagino, que tal y como nos suele hacer Slytherin. Que la verdad es que en ese sentido se portan bastante bien. Aunque la verdad es que está ya al orden del día. Aunque es verdad que no muchos. Yo imagino que tendremos voces en inglés, pero textos en castellano. Espero. Y si no, pues será para más adelante. Tampoco parece que sea un juego en el que el idioma influya demasiado. Más allá de entender un poquito la historia y las cosas que se dicen. Pero bueno, yo confío en que los subtítulos estén en castellano. Slytherin suele portar bastante bien en este aspecto. Aunque evidentemente no prometen nada. Varios idiomas, pero no sabemos cuáles todavía. Y bueno, pues este es un poquito el resumen de todos estos clips que nos han ido trayendo. Y la información que nos han ido dando en los directos que mostraban estos clips. Para ampliar nuestro conocimiento sobre cómo va el desarrollo del juego. Y luego dejaremos para un tercer vídeo el comentario del directo gameplay que hicieron en directo hace muy poco. Será la semana pasada cuando se hizo. Y lo haré, será un poquito más largo. Porque me gustaría tener el vídeo delante y comentarlo con vosotros. Junto con el resumen de los conceptos más importantes que nos van diciendo a lo largo del directo. Y así pues que tengáis la información. De acuerdo que básicamente lo que intento con estos vídeos es traeros la información facilita y masticada. Para que tengáis un poquito entendido cómo va a ser el juego y para dónde va a ir. Y nada, hasta aquí amigos. Nos vemos entonces en ese tercer vídeo de Starship Troopers Terran Command. Y no me faltéis en el tercero. Muchísimas gracias y espero que os haya sido útil. Nos vemos en el siguiente. No me faltéis. No me faltéis.